Bueno, mira Oscar, quería invitarte, si te parece buena la idea, en este long play que estoy haciendo. Escribí un arreglo de un tema muy antiguo, pero muy hermoso, y me gustaría que lo cantaras. ¿Por qué? ¿Por qué quiero sonar? Eso es un arriesgado. Total, pero no es tanto riesgo, te vas a dar cuenta. Primero porque vos cantás muy bien, tenés experiencia en eso, y además, porque además de un cantante, mucho más que un cantante, vos en realidad sos un músico, y vas a entender muy claramente el concepto de la arreglo de tres veces, que es lo que te importa. Vas a enganchar con toda facilidad los clínicas. El tema también supongo que te va a gustar, porque en realidad a mí me viene de una vez que lo escuché, un arreglo muy hermoso que me ha hecho gasto, que es la milonga triste, que de bien hay más. Ojo, el arreglo que hice yo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Lo que pasa es que ese tema a mí me entró aquella vez, y por eso ahora hice este arreglo, no tiene nada. Es la simplicidad. Total, esa es la magia. La simplicidad de la belleza. Exactamente. Incluso tengo idea de cuando lo termine, del disco voy a extractar, de todo el onplay, voy a extractar un cassette con este tema, y se lo voy a ir a llevar como regalo, como homenaje muy bien al Maestro Piana, que ya es muy grande. ¿Qué te parece? Porque creo que se merece mucho más reconocimiento del que usted ya tiene. Pero totalmente. Claro, es una de las grandes también, es una ciudadana, especialista en milongas, además. Sí, a pesar de que tiene temas que no son milongas, muy hermosos, como por ejemplo, barrio de Belgrano, casero de Belgrano. Es una belleza, pero bueno, tiene muchos, bellísimos, es un gran compositor. Bueno, así que si te gusta la idea, te voy a grabar un cassette con el playback, para que lo veas. Ah, me da. Sí, lo escucho en casa, tranquilo, esperando bien el clima. Bueno, si cuando lo tenés, bueno, lo grabamos. Sí, sí, cuando quieras, porque lo hacemos aquí. ¿Lo quieras? Bueno, ok, ok. Llegabas por el sendero delantal y trenzas sueltas. Brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño, al pesar de tu boca fresca, castigo me dio tu mano, Pero más golpeo tu ausencia. ¡Volví por caminos largos, volví sin poder llegar! ¡Volví por caminos largos, volví sin poder llegar! ¡Volví por caminos largos, volvíaintenme! ¡Volví a las personas, volví sin poder llegar! Canté sin conocer cantar... nomás, detrás, asim nonas issu occurrerla cuando penning Trata de oxofis ciudadano. Sí, desde hace hagan que comprarse su trazabilidad, Pero noância partes estáDiques del ámbito, que el ámbito se debe desmarcar. Cuandoicky크 piedra es el tomo y fronco y para크�illrón ultratar, Cooper Sicily nosそれで interr leder, Cerraste los ojos negros Se volvió tu cara blanca Y llevamos tu silencio Al sonar de las campanas La luna cayó en el agua El dolor golpeó mi pecho Con cuerdas de cien guitarras Me trencé remordimientos La luna cayó en el agua El dolor golpeó mi pecho 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 Volví por caminos viejos Volví sin poder llegar Grité con tu nombre muerto Recé sin saber rezar Ú, oí, oí, oí Oí, oí, oí Ú, oí, oí, oí Tristeza de haber querido Tu rubor en un sendero Tristeza de los caminos Que después ya no te vieron Silencio del campo santo Soledad de las estrellas Recuerdos que duelen tanto Del altar y trenzas negras Silencio del campo santo Volví por caminos muertos Volví sin poder llegar Grité, grité con tu nombre bueno Lloré sin saber llorar Grité, grité con tuTE Amor alkador Posto en el nombre nal знado Gracias por ver el video.